Los tambores de los Comanches de Barranca Onda anuncian... ...mientras los cuatreros lanzan sobre el campamento indio... ...la estampida de miles y miles de reces provocada por la explosión de la dinamita. Así, sirviendo de marco a una de las más grandes aventuras... ...de aquel héroe legendario llamado... ...Puños de Roca. ¡Mucho, compadre, mucho! Con sus puños y mis consejos, los dos vamos a llegar a viejos. ¡Puños de Roca, miente! No miento. Aguila Blanca, tienes que creerme. El asunto es grave. ¿A quién debes creer? ¿A un cara pálida o a uno de tu sangre? ¡Caray, clemencia! ¡Cada día te pones más tosca! Cuando llegues a esa raya, morirás. La evocación fílmica exacta de una época de violencia y aventura... ...que tuvo por origen la invasión pacífica de una ola humana... ...que penetró la frontera en busca de paz... ...huyendo de la furia de Sitting Bull... ...que a raíz de su triunfo sobre el bravo general Koster... ...y su séptimo de caballería... ...se desbandó en contra de los poblados cercanos... ...arrasándolo todo a sangre y fuego. ¡No! 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 ¿Cómo sabe que fueron ellos y no otros? ¡Eso estar allí tirado! ¡Será muleto Comanche! ¡Es cierto! Yo lo vi en manos de aquella india... ...y usted también, ¿no? ¿O es que ahora lo va a negar para encubrirlos? ¡Ponte esto y vámonos! ¡No sea que nos pidan la revancha! ¡Pero apúrate! ¡No me había dado cuenta en muchos indios! Son flechas de guerra, Sioux. ¿En dónde los encontró? ¡En el bosque! ¡Deberían multarlos por andar asustando a la gente! ¡Compruebe presencia, número y dirección! ¡A prisa! ¡Vámonos! ¡Sígueme! ¡Puños de Roca! ¡Puños de Roca! ¡Puños de Roca! ¡Interpretada por Rafael Bertrán! ¡Olivia Michel! ¡Alfonso Mejía! ¡Pedro de Aguillón! ¡Y cientos de actores más! ¡Presentados por Alameda Films! ¡Y César Santos Galindo! ¡Dirigida por Rafael Valedón! ¡Y producida por Alfredo Ripstein Jr. ¡Muñor! ¡Muñor! ¡Far core! ¡Muñor!